Un tiempo de monte he quedado, que me fui por un cumplido Me quedaba como decía, que lindo pago al destino Me quedé por una treta, pensando que me quería Pero tú me sentaste, porque la plata me fría Me quedé por una treta, pensando que me quería Me quedé por una treta, pensando que me quería Me quedé por una treta, pensando que me quería Me quedé por una treta, pensando que me quedé por una treta Me quedé por una treta, pensando que me quedé por una treta Me quedé por una treta, pensando que me quedé por una treta, pensando que me quedé por una treta Me quedé por una treta, pensando que me quedé por una treta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!